Durante dos días los integrantes de la asociación Moviendo Esperanzas hizo entrega 120 sillas de ruedas a beneficiarios de los cantones de Pérez, Celedón y Cotobrús en la zona sur del país. La distribución se realizó de acuerdo a las necesidades planteadas por cada cantón y las personas que se buscaron para que las recibieran. En el caso de Pérez, Celedón se dieron 30 sillas de ruedas y 90 fueron para Cotobrús. Estas sillas todas vienen de los Estados Unidos y Moviendo Esperanzas las recibe acá en el país y tenemos un grupo de voluntarios de los Estados Unidos, más voluntarios de aquí de Pérez, Celedón, que son los que están apoyando, donando tiempo, dinero, talento para el servicio de sillas de ruedas. Como parte del proceso o el trabajo de voluntarios se le adapta la silla de ruedas a la necesidad de cada persona. Que los servicios de sillas de ruedas que nosotros desarrollamos no son donaciones de sillas de ruedas, sino que tenemos personal debidamente capacitado por la Organización Mundial de la Salud. Y lo que hacemos es que ajustamos la silla de ruedas a la necesidad de cada una de las personas, que eso es muy importante. Por lo tanto, Moviendo Esperanzas no hace donaciones masivas de sillas de ruedas porque cada una de las sillas es ajustada a la necesidad de cada una de las personas. En el caso de Pérez, Celedón se coordinó con la Municipalidad de este cantón, la Asociación Inclusiva Laboral de Personas con Discapacidad, Morfo y otros grupos. Mientras que con Cotobru se gestionó con la Iglesia Católica y la misma Municipalidad. Bueno, allá igualmente trabajamos, se coordinó a través de la Iglesia local, está el hospital o la clínica, la Municipalidad. Y también yo tengo entendido que hay empresa privada apoyando porque debemos de proveer alimentación, cafecito, porque queremos que cada uno de los usuarios de sillas de ruedas, desde el momento que llega a este lugar, se puedan sentir amados, podamos dignificarles, podamos honrarles. Entonces, este es todo un esfuerzo que integra muchísimos talentos para que pueda ser posible. Esto muestra la necesidad de sillas de ruedas y actas para las personas. Eso significa mucha necesidad en Cotobruz. Bueno, yo no sé si usted sabe, pero ¿cuál es la forma en la que los costarricenses podemos adquirir una silla de ruedas? Es difícil. Es difícil, tendríamos que pagarla, tendríamos que comprar. Entonces, cuando hablamos de que importamos un contenedor con 200 sillas de ruedas, quizá usted se está preguntando, pero Adelita, ya la necesidad está satisfecha. O sea, déjeme decirle que no, porque más del 15% de las personas muy posible de la población posiblemente no tiene una silla apropiada, que ese es otro punto importante. Muchos tienen sillas de ruedas, pero no es la silla de ruedas apropiada. ¿Y adecuada para la condición que tienen? No adecuada para la condición que tienen, no. Porque en el país definitivamente se están haciendo entregas masivas de sillas de ruedas y tal vez no necesariamente es la apropiada para la persona. Los beneficiarios no pagaron por recibir estas sillas. En el momento que nosotros entregamos la silla, aún y cuando estamos pagando los impuestos, el 14%, y perdón que lo tengo que decir, pero es muy lamentable que nuestra organización tenga que pagar estos impuestos, dos millones de colones, para que las sillas vengan y lo haremos y lo volveremos a hacer con todo gusto. Y aquí es el llamado a la empresa privada para que sea parte de todo este esfuerzo a nivel país, porque lo necesitamos. Los usuarios de sillas de ruedas no tienen que pagar, no tienen que aportar ni siquiera una donación para poder recibir la silla de ruedas. Quienes debemos aportar es la empresa privada, el gobierno local, como bien lo está haciendo, se está haciendo en Pérez Celedón y en San Vito. Quienes debemos de aportar es las personas que contamos con un poco más de recursos para poder beneficiar a las personas con discapacidad, que no pueden ni siquiera comprar una silla de ruedas estándar. Porque permítame decirle, para una persona aún de clase media es muy difícil comprar una silla de 12 mil dólares, 6 mil dólares, 7 mil dólares, que va a poder recibir el día de hoy completamente donada. Desde 1999 la Asociación Moviendo Esperanzas realiza entregas de sillas de ruedas.